Un frente de tormentas ha barrido este martes la provincia descargando hasta 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Las precipitaciones han dejado 53 litros por metro cuadrado en sella en el interior de la Marina, 21 en Alcoy, la misma cantidad en Agos, 40 en la pedanía de Matora en Elche y 15 en el casco urbano, 20 en el embalse de Crevillén y se extendían hasta la ciudad de Alicante con entre 13 y 21 litros en su día más lluvioso desde el 15 de septiembre. El aumento del caudal del Segura sí se ha hecho notar a su paso por Orihuela porque en la Vega Baja y Vega Media de la cuenca del Segura, sobre todo en la región de Murcia, las tormentas se han sido muy intensas en los últimos días, lo que permitirá un riego en la huerta tradicional. Por tanto, no es ningún fenómeno atmosférico anormal. Tenemos que acostumbrarnos a que esto ya ha sido frecuente y lo va a seguir siendo en nuestro litoral mediterráneo y por tanto hay que tener extrema precaución a la hora de afrontar este tipo de fenómeno. En general, durante la segunda mitad del día, las tormentas han recorrido la provincia de norte a sur y de noreste a sureste. A última hora de la tarde han descargado con intensidad entre Crevillén y Alicante. Los registros más destacados se han localizado en Sella, Finestrat, Balones, Ocentaina y Vilarreal, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología. Respecto a las incidencias, los bomberos de Alicante han intervenido en un embalsamiento de agua que dificultaba la circulación de la Nacional 340 entre Cozentaina y Muro de Alcoy. La previsión mantiene la inestabilidad, sobre todo con la repetición de episodios de tormenta fuerte en el interior de la provincia con alerta amarilla desde mediodía. Precipitaciones de 20 litros en una hora y posibilidad de granizo, en un prognóstico que se extiende a la marina alta y temperaturas hasta 4 grados inferiores a lo normal en esta época del año, que se irán recuperando durante el fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.